El traje humano, el traje en persona, el trapero de trapero, el milloganter, el minor Ellos son moda, yo to' los si son to'y tren Mi ganga no te la creen, tamo' metiendo la pre To' los milloganter con la foria en el stand Te la vives conmigo, bosta y te la pongo en Niga to' la mierda que tú hablas y uno due De corazón palomo, no se pinten avestrues Ustedes saben ya que si llegamos lo mejor es que evacúen Si no es Domi es Venezuela, yo les ronco pero nunca me les duermo Pegamos más de Duki, ahora todos quieren hacer eco Cruza el line y te pongo en el cerco Me echo dos flack y del fulete ni me acuerdo Brillando como los BBS, no los Tokio, mis ninjas te tumban el Sensei No los quieren, por eso no dejan verse Yo los vi, me tienen perce Seguimos flip, justo de chute pa' las bitches slap Ven el Ice-T y se ponen hot, no hablo na' de lo que dices Y tú no has hecho na' de lo que dices, cabrón Seguimos flip, justo de chute pa' las bitches slap Ven el Ice-T y se ponen hot, no hablo na' de lo que dices Y tú no has hecho na' de lo que dices, y tú no has hecho na' de lo que dices I be really movin' bricks, gasto las packs en el drip Young Rich, nigga, cabrón, yo subí a cojones Estoy comprando carros, las pistolas y todos los palos con tambores Te noto raro, puede que te alumbre Aprende hasta el armado, 24-7, ya es costumbre Mi pa' y lo mataron, no sé dónde está enterrado ni cuando cumple En el infierno puede que con él me junte Tengo más chavos que todos los que están hatin' Dice AP goin' crazy, damos dancin' while the bitch Oye, de skating, tú sabes que tocarme, eso es un maybe Siempre ando con Davey, con mi chura, el de Yoren, Tracy McGrady Cocinando la droga dentro de la olla con el Ferry Mis diablos te queman la cara como Freddy El brother llamando del sistema del Selly Dice que quiere asesinato como Melly Si Paypal no le da más de 100 tiros, no quiere irse Prendeme un fuego a to' aquel que quiera morirse Todas mis prendas están hablándole a tu baby Yo se los meto con el Draco a tres en el Benny Seguimos Flea, putes de tiro y pa' las putas slap Ven los BBs y se ponen hot Gleazy Glac, celebramo' con el Watt Gleazy Gang, los diablos No meten presión, ustedes la cogen Que se quiten, que no la ponen Tengo presidentes viejos y soy joven, las babies callen Desde que me vieron en el foren Vestió designer con el cuello frozen Un IP cubana, Chowker, Flow, Belangas & Chowsen Enrol un gusto, el mundo sabe que no fumo boche Esta pa' el 19-42 que yo no bebo rosé Cabrón, evita el roce o saco los full del closet Esto es under water, le poneme un silenciado al baré Y te metemos on the side, don't matter Tú me ves fronteando pa' que el hater mame Me monto en la nave y la prendo sin llave, eh Todo el mundo sabe que lo mío son los chavillas, baby Loca con Davey cuando se los llevo hasta la pelví Betis, checate el punto que parece un serví Yo me levanto tarde y los acuesto el lí, Davey, yeah Seguimos flip, ustedes chupan las bitches slap Ven el IT y se ponen hot No hablo nada de lo que hice Y tú no has hecho nada de lo que dices, cabrón Seguimos flip, ustedes chupan las bitches slap Ven el IT y se ponen hot No hablo nada de lo que hice Y tú no has hecho nada de lo que dices, cabrón Un flip A la baby se lo mete y le llega hasta el omblig Esta gente quiere agarrar y a mí me encanta el combi Oblick, oblick Gau, que todos quieren chingar con el anti No me pidas que le metes slowly Tengo los cojones pesos como bolas de bowling Me dieron dos tiros en el lado derecho Y ahora le meto con la zurda flow, manuji, no b Los pali y las cortas son mi lenguaje Ni metido en la selva, tú caché este tigeraje Tu puta está esperando que la raje Me pidió por culo y le dije no me lo cague, cabrón Los pali y las cortas son mi lenguaje Ni metido en la selva, tú caché este tigeraje, cabrón Tú no eres gangsta Que los semáforos sean rojos, amarillos y verdes No significa que son ratos Seguimos flip, ustedes chupan las bitches slap Ven el IT y se ponen hot No hablo nada de lo que dices Y tú no has hecho nada de lo que dices, cabrón Mi Yoganter, el trapero, trapero Mera dime Davey, mera dime Chimi Indica anti-juda, la familia, los marcianos, mi Yogan Dime Nino, David Music, Gris Jedi La Analyzer, el gol del fire Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video